Hola amigos, bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a aprender a dibujar al famoso personaje Winnie the Pooh. Vamos en primer lugar a hacer la parte de la cara, así, y subimos. Haremos una oreja por este lado, la cabeza y otra oreja y cerramos. Ya tenemos la silueta, ahora dibujamos los ojos, la nariz, de esta forma las cejas y la boca. Ahora haremos la camiseta, de esta forma, y las manitas, así, y por último las piernas. Y listo, ya tenemos a Winnie the Pooh terminado. Decidme en los comentarios que os ha parecido este dibujo, dadle a like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo de DibuClases. ¡Chao, chao! Ah, y no olvides seguirnos en nuestro canal de juguetes El Cohete Azul.